V.N.G.T.I.N.E. presenta a los escorpiones en su primer volumen Uno, uno, óyelo bien Y esta vez, nuestra propia inspiración Yo escondí un internacional, para Ecuador y el burbantero Báilalo, gózalo Con mucho amor, para Gema Patricia, allá en Miami Que la recuerde siempre, Miguel Ángel, te canta Cada día te extraño más Hoy que tan lejos tú estás Me dejas triste y abandonado Sentado a la orilla de este mexomar Me dejas triste y abandonado Sentado a la orilla de este mexomar Sin las lágrimas que derramé Por este amor que nos juramos Recordando aquellos días Cuando tú estabas junto a mí Como las que vienen y van Traiendo tus recuerdos que me hacen sufrir Como las que vienen y van Traiendo tus recuerdos que me hacen llorar Y para Diana Patricia Para que recuerde Con mucho amor Oye, Willy Hasta donde llega tu inspiración Y a mí, a mí, a mí Quiero saludar a mis dos amores Para Richard y Anaí Allá en El Puyo Escucha esto Y para toda la familia muy Allá en Balaseo Cada día te extraño más Hoy que tan lejos tú estás Me dejas triste y abandonado Sentado a la orilla de este mexomar Me dejas triste y abandonado Sentado a la orilla de este mexomar Las lágrimas que derramé Por este amor que nos juramos Recordando aquellos días Cuando tú estabas junto a mí Como las que vienen y van Traiendo tus recuerdos que me hacen sufrir Como las que vienen y van Traiendo tus recuerdos que me hacen llorar Yo me escondio Internacional Siempre, siempre originales Y siempre adelante Nunca fatal Ni siquiera me lo tomaron incluso Como las que vienen y van Traiendo tus recuerdos que me hacen sufrir Como las que vienen y van Traiendo tus recuerdos que me hacen llorar ¡Y ese bandido! ¡Dale Mr. Manning! ¡Uh-huh! ¡Ajá! ¡Oh, oh!